Hechos 4.11 es una iglesia de la comunidad para la comunidad. Estamos aquí para poderte ayudar a encontrar una relación con Dios. Los niños, los padres, tienen un lugar, un hogar donde se puedan encontrar realmente en una nueva relación. Queremos entregarte lo que nosotros tenemos y es el amor de Dios para tu vida y tu familia. Te estamos esperando cada domingo a las 6 de la tarde. Ven tal como eres y ten una relación con Dios. Hechos 4.11 edificando tu vida.